La pasajera misteriosa es Rhoda Williams, de 21 años, que se rumorea que es expresidiaria. Sus antecedentes están ocultos, ya que el presunto delito ocurrió cuando era menor de edad. Se dice que hay ofertas de hasta 3 millones de dólares en la web por un billete de empresas espaciales unidas a Tierra 2. Nos informan de que llega a su residencia de New Haven, donde ya la espera Robert Hughes. Por favor, señorita Williams, por favor, solo una pregunta. Queremos saber si Rhoda va a ir al espacio. ¿Es cierto lo que se dice? Señor Williams, por favor, señor Williams, señor Williams, por favor, no se lo lleven. Un momento, solo una pregunta, por favor. Rhoda, no nos lo has dicho. Tenía que enterarme por los medios. Acabo, acabo de saberlo. No estaba segura de querer ir. Yo no... Vas a ir. Voy a ir. Escucha, escucha un momento. ¿No crees que deberíamos haber hablado del tema? Ya están en el patio. Mira, Rhoda. Rhoda, Rhoda. Empresas espaciales unidas. Destino. Si. Y, gracias. Y, gracias.